Los zorros no se dan por vencidos y este fin de semana querrán volver a la sede del triunfo cuando reciban a la Academia Cantolao en partido válido por la décima fecha del torneo apertura. El duelo entre ayacuchanos y chalacos está pactado para este sábado 15 de julio a las 12 y 30 de la tarde en el estadio Ciudad de Cumaná. Los nuestros ya vencieron en casa a los porteños en el torneo de verano y ahora quieren repetir la historia. Ya lo sabes, este sábado 15 Ayacucho Fútbol Club versus la Academia Cantolao. Este sábado 15 tienes una cita con el equipo de tus amores con el cuadro que nos representa en el fútbol profesional. El encuentro entre las reservas se disputará a partir de las 10 de la mañana. Entradas populares, con la fuerza de los waris saldremos triunfadores. ¡Vamos zorros! ¡Vamos Ayacucho!